La carga de la prueba no la tenemos para que salga condenado por un delito de prevaricación. Es lo que siempre nos pasa a nosotros. Entre lo legal y lo ilegal está lo moral y lo inmoral. Y en este momento, para mí, él tendría que dimitir. ¿Por qué? Porque sí tenía conocimiento. Otra cosa es que no se pueda aprobar ese conocimiento. Pero luego tenemos la extensión de los hechos, puesto que las sentencias no van por el rigor de las opiniones, sino por el rigor de los hechos. Y en esta sentencia, prueba de ello, que le ha tenido que pensar mucho y ha tenido que hacer un buen encaje de bolillos, que para mí, jurídicamente hablando, es una sentencia buena en el sentido jurídico y bien motivada, en el cual no se puede apreciar el hecho jurídico de la prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal.